Hola amigos de PubliNews, estamos lanzando la campaña Tu Voz contra la Trata. La trata de personas es un problema real, creciente, que afecta sobre todo a niños y adolescentes. Guatemala es un país con números de violencia crecientes y números de víctimas de trata que cada vez van en aumento. Por eso, a partir de hoy, ustedes y nosotros decidimos alzar nuestra voz contra la trata. Si tú o alguien más tiene un problema, llaman al 1555, es el teléfono para poder denunciar, 1555. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad, trabajo, comida, amor, aquello que las vidas les negó. El trabajo de mi mamá era acostarse con hombres para tener dinero y mi mamá no tuvo de otra más que rentar una habitación para nosotros. Una habitación donde no teníamos ni cama, ni mesa, nada. Dormíamos en el piso con unas cobijas. Cuando mi mamá regresaba, si algo malo pasaba, si la casa no estaba limpia o si mis hermanos lloraban por algo, el mayor ahí entonces era yo y siempre me regresaba y me golpeaba a mí. Me pegaba con lo que encontrara, con tubos, con cables, me pateaba. Llegó un momento en el que yo ya tenía mucho miedo. Me mandó al mercado, se me hizo muy tarde y ya no quise regresar. Desde entonces, acaba de cumplir ocho años. Estamos en la estación de la ciudad de Huixla, la estación del tren. Y por las noches, aquí es donde yo solía dormir, así como están ellos ahorita, nada más buscando cajas de cartón. En ese pedacito donde está techado, no cae agua, ahí me quedé acostado y me dormí. Llegó un niño que andaba boleando zapatos. Yo estaba dormido y me despertó. Entonces, yo me fui con él porque dijo que me iba a dar comida y que me podía quedar en su casa. Cuando yo llegué a la casa, el papá de los niños con los que yo iba a vivir ahora me dijo, aquí todos vivimos, pero todos tenemos que trabajar para comer. Entonces, si tú vas a vivir con nosotros, tienes que salir a trabajar. Acá hay una cajita de boleros y vas a salir a trabajar. Y me vas a traer 50 pesos todos los días. El dinero se lo teníamos que dar a él porque, pues si no, también nos pegaba. Pero si se lo damos a él, él se iba a tomar y no dejaba dinero para cocinar, para tener comida. En esta situación de vida en las calles, con hambre y desamparo, es común que un niño caiga en la droga. Eso mismo le ocurrió a José, que se hizo adicto a los inhalantes. Y así fue Blanco Fácil de los tratantes. No nos importaba no conseguir el dinero o quedarnos a dormir en la calle, sino ya nos interesaba más comprar nuestra droga. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? ¿Quieren dinero? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les dijamos. Ellos me iban a dar unos paquetes y esos paquetes, pues, iba a ser fuera marihuana, fuera crack, fuera lo que fuera. Yo no los podía abrir, pues, ellos me daban los paquetes y yo los tenía que llevar. Después de un tiempo, me escapé. Una vez, andaba yo bien drogado y una señora me miró. Yo llegué y le pedí dinero. Y la señora me dijo que dinero no me iba a dar porque yo nada más lo iba a usar para comprar más cosas de lo que andaba usando. Me habló de un albergue. Finalmente, yo le dije, sí, bueno, pues, ya para que deje de estar molestando. Yo estaba acostumbrado a hacer lo que yo quería hacer. Estaba acostumbrado a no dormir en las noches, a caminar toda la noche, a drogarme. Cuando llegué al albergue, ya no podía hacer nada de eso. La primera vez que me escapé fue porque dejaron la puerta abierta. Ella salió a buscarme. Me encontró y cuando ella me encontró, estaba, se puso a llorar enfrente de mí. Cuando ella lloró enfrente de mí, fue algo nuevo que yo sentí. Ella me dijo que ella me quería. Nunca antes alguien había llorado por mí. Nunca antes alguien me había dicho que me quería, que tenía fe en mí, que podía hacer algo mejor. Desde ese entonces, ha sido un giro totalmente a mi vida. La trata y la explotación son una realidad que puede pasar a ti. Infórmate. Háblalo con tus amigos. Sumémonos todos a esta lucha. Contamos contigo. 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 Gracias por ver el video.